Una madre inculpada por la muerte de su marido. ¡Pum! Separada de sus hijos. ¡Pum, pum! No sé dónde estoy. Por favor, vengan por mí. No me vas a matar. ¿Por qué? Porque necesitan saber todo lo que yo sé del asesinato de Diego. ¿Y a quién más se los dije? Estamos persiguiendo a un fantasma. La guerra es un negocio. A ver, si mi papá invierte es porque sabe que va a ganar. Lo que quieren es controlar las principales arterias del narcotráfico. Estamos juntos. Me quieren romper, pero no se los voy a permitir.